Yo se quise enamorarme, si te vienes desde la vida Porque en la vida me curaste y yo me recuerdo que yo Aunque me te laves tu foto, me tengo el corazón roto Porque en la vida te lo recuerdo Ya no se disimula, ya no y no te puedo hablar Tu recuerdo no se da, no se da, no se da Andarte y quédate, y te vengo y te voy a encontrar Tu recuerdo no se da, no se da, no se da Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va No se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la pita Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va No se va, no se va Hay los ojos con los fríos, que mi corazón no olvida No sé lo siento para convencerme de que se va Debo creer un beso de loco Debo creer un beso de los años Como te explico que no se olvidar Ya no sé disculpar, ya no hay no tenso de hablar Tu recuerdo no te da, no te da, no te da Alguien si te dejo bien, el rey te dejo Tu recuerdo no te da, no te da, no te da Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Como la se nos olvida y no te da, no te da, no te da Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida